Y continuamos aquí en el desarrollo de esta primera jornada de la Feria Internacional de Turismo 2023 y no estamos con un invitado, estamos con alguien de la familia, alguien de la casa, Ignacio Llebra, Ignacio de viaje, el placer de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, aquí estamos, recorriendo la feria, la verdad que es muy interesante, dos días donde podés venir, recorrer, hay estanes de todas las provincias, de distintos países, la verdad, increíble. Y también, obviamente, el de 360, no puede faltar más. Pero por supuesto, ¿qué te parece tu casa? ¿Aquí estás en tu casa? La verdad, increíble. La verdad que un emprendimiento de este estilo se necesita, además, que no es de capital y eso es muy bueno, vale doble, sabiendo. Totalmente. Nosotros estamos con remera blanca, pero miren la remera que tiene Ignacio de viaje. Nosotros necesitamos, eh. Ignacio, por favor, te pido. Bueno, a ver, ¿querés? Claro. ¿Tienes que trabajar? Ah, bien. Está perfecto. Bueno, contanos un poco, ¿cómo has visto hasta el momento lo que es esta nueva edición de Speedp2023? Bueno, la verdad que es algo increíble. Mucha gente recorriendo los stands, a más la calidad. He venido ya a las expediciones, los años anteriores, increíble. La verdad que cada stand se supera más. Y esta vez, con un fin, ¿ves? El turismo sostenible. Exacto. Y es algo que, bueno, en cierto modo, necesitamos que el turismo sea mucho más sostenible. Sí. Hace poquito, como te he contado la vez pasada, se hizo la ONU, en la cual se habló específicamente sobre el turismo sostenible. Y hay muchas agencias que ahora están invirtiendo en esto. En esto que pensamos que es el futuro, pero la verdad que hay que ser presente para poder vivir bien tranquilos en el futuro. Hoy viste que es el tema del cambio climático, que es algo que hoy en día todas las personas lo vivimos. Es la realidad. Estamos, vemos que la temperatura cambia y es tremendo. Bueno, las agencias también están adaptándose. Y bueno, la verdad que la oferta es interesante. De hecho, te invito después a que podamos quizás recorrer algún que otro lugar para que podamos ver la parte sostenible y podamos también difundir estos lugares, ¿no? Totalmente. Bueno, obviamente que estamos al tanto de lo que subís en tus redes sociales y tenés ahí para escanear el código QR nada de empapelado. Muy bien. Veo que estás al tanto. Bueno, yo tengo mi tarjeta personal. Es una tarjetita que es NFC. Cualquier persona puede escanear el código. Puedes escanear el código o acercarte con el celular. Claro. O se la sube, por ejemplo. Y bueno, ahí están todos mis datos. Totalmente. Bueno, la verdad que qué interesante todo lo que nos mostrás. ¿Cómo sigue tu jornada ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a estar mañana? Imaginamos hasta el martes. Sí. Esto abarra acá hoy. Son cuatro días a full. Vamos a ir trabajando, hablando con los distintos operadores, con las distintas provincias también. Hay también gente de otros países. Entonces tengo reuniones también bautadas para que, bueno, de cierto modo podamos generar un poco más de conciencia en lo que tiene que ver turismo sostenible.